¿Félix es tóxico? En su definición más simple, una persona tóxica hace referencia a alguien que afecta directa o negativamente a sus más cercanos, debido, entre otros aspectos, a su personalidad egocéntrica y narcisista. El día de hoy vamos a conversar un poco con Fanger sobre el personaje Félix y sobre realmente caería en esta categoría de personalidad que en la vida real muchas veces podemos encontrar en conocidos o familiares, ¿no? Amigos en general. Félix se nos presenta desde un principio como una persona con una gran habilidad para engañar con tal de seguir su propósito. Y de hecho, no sé si te acuerdas Fanger, desde el inicio podemos ver de que estas ganas de Félix por tomar la mano de Gabriela Gress era por un motivo, o sea, desde el inicio ya sabía lo que tenía que hacer, robarle los anillos a Gabriela Gress. Y pues el hecho de que no le diera la mano, como que se ve la molestia en su rostro porque su propósito, o sea, porque él estaba seguro de que iba a pasar eso, ¿no? Exactamente. Y no solo eso, sino que también se ve desde el inicio, desde la primera vez que le pide su mano, que disimula muy bien su verdadero interés. O sea, él quería, su objetivo era el anillo, pero lo disimuló muy bien hasta el final del episodio cuando recién nos enteramos su verdadero propósito. Efectivamente, efectivamente. Y pues, de hecho, inclusive hay una parte donde se quiere explicar un poco por qué ese es el comportamiento de Félix. Pero vamos a llegar ahí, primero te voy a hablar de lo que hizo. Y lo que él realmente hace es que, lo primero que hace al enterarse de que pues Aedric es una persona tan amable, después de robarle su celular y fingir interés por él, porque intentó fingir interés por él, realmente creó una situación donde ve que Aedric es una persona muy inocente y fácilmente, si él da un pequeño acercamiento hacia él como amigo, Aedric lo va a tomar con los brazos abiertos. Y pues, lo primero que hace al robar el celular, y esto no tiene nada que ver con el tema de robar los anillos, eso es lo interesante. O sea, esto ya al margen de robar los anillos, para el mismo hecho de lastimar a Aedric, lo primero que hace es meterse con sus amigos. Y pues, de una manera muy, 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 muy malvada, y es enviándole un mensaje, diciéndole, insultando a todos, como para que se alejen de Aedric, con el propósito de que se alejen y de que se enojen de Aedric, o sea, pero realmente en el momento de... Imagínate que Hackmod no tomaba parte de esto, lo único que iba a causar era un alejamiento de Aedric y los pocos amigos que tienen. Y no solamente vemos esto, sino vemos algo más grave. Pero pues, antes de continuar, quiero dar un poquito de énfasis en esto, porque esta actitud de alejar a Aedric solamente para atacarlo, de hecho, lo justifican en un momento anterior, no sé si te acuerdas, y es que él nos quiere hacer asumir que esto es por una venganza por Aedric, porque el mismo Aedric le dice que no fue al funeral de su padre. Y a pesar de que Aedric le dijo que era porque su padre pensó que no sería muy bueno que él fuera a un funeral después de lo que pasó con su mamá, hablamos de Gabriela Grest, en este caso, realmente no siento que justificaría el hecho de que esté molesto con Aedric por eso, o sea, no justifica el tema de alejar, ¿o tú crees que sí justifica esto? Siento que no se justifica su actitud de Félix, no es como una cosa tan importante, creo. No tenía que portarse mal solamente por eso, sabe que su papá es súper sobreprotector con Aedric, entonces siento que hay algo más escondido, algo más fuerte que solamente ese motivo. Inclusive, si digamos, bueno, realmente Félix se enojó por esto porque no estuvo su primo, que quería tanto, entre comillas, porque no sabemos realmente su pasado con Aedric, puede ser que simplemente haya sido, no tenía nadie más y se juntaba con Aedric por eso, vemos de que realmente sería una sobreexageración, una sobrereacción, y porque no solamente esto muere en el hecho de que intente hacer que sus amigos de Aedric se alejen, sino que vemos algo mucho más grave, y es que vemos de que literalmente intenta sobrepasarse con Ladybug, la persona de la que él ya se enteró de que Aedric está enamorado, entonces no solamente se sobrepasa, sino que, o sea, no solamente hace un movimiento con ella, sino que literalmente intenta abusar de ella, intentando besarla, intentando romper su espacio personal, a pesar de que ella no quería, o sea... Exactamente, y fue una de las escenas como que más sorprendentes e impactantes de este capítulo, no pensé que llegaría a ese punto de que Ladybug tuviera que llegar a los golpes con Félix. Porque, o sea, es que estuvo realmente muy fuerte porque, o sea, yo hubiera entendido que hubiera intentado manipular a Ladybug con que le dé un beso, porque sabe que, pues, es muy guapo, ¿no? Aedric es muy guapo y es un modelo, etcétera, pero el hecho de que intente obligar a Ladybug a besarlo, ya es otro tema, o sea, a ella nos está mostrando la psicología del personaje, y yo creo que en este punto ya cabe directamente de que el personaje es un personaje muy tóxico, o sea, como que si las personas no hacen lo que él quiere, él de frente te fuerza. Y me parece que acá vemos ya otra cosa, y es que él es muy bueno para manipular a las personas, además que él no le gusta recibir un no como respuesta. Creo que esto ya es como que tiene un tono más subidito, y es que, por así decirlo, sería un abuso. O sea, está ahí volando el espacio privado de Ladybug e intenta que haya algo que no quiere, y no solamente esto, sino que, o sea, ya no estamos viendo aquí que solamente quiere afectar a Adrien, sino que intenta afectar también a Ladybug. Entonces estamos viendo de que realmente no le importa someter a otra persona a su voluntad. Pero eso ya entra en la categoría de personaje tóxico, y yo siento que el personaje fue construido así. De hecho, yo siento que es uno de los personajes más malvados que hemos visto en la serie. Yo sé que Gabriel Aguero también ha hecho cosas muy malvadas, de hecho, las cosas más malvadas que ha hecho fue en Chat Blanc. Pero bueno, a margen de esto, que ese es un futuro alternativo, yo creo que hasta ahora en la linda oficial de Miraculous Ladybug, yo siento que Ferry es el personaje más peligroso. Y de hecho, lo más peligroso de todo esto es que este comportamiento es alentado por su mamá, que en vez de rechazar su conducta, como que le premia, le premia a pesar de que robó los anillos, y su mamá es consciente de que robó los anillos, y su papá supuestamente, según lo que dice su mamá, era el que le marcaba límites. Hay un arquetipo en las series donde la mamá es una mamá muy pícara, muy uraña, muy mala. Esas señoras malvadas que ves en las novelas, y el hombre es el clásico bueno. Yo siento que si pusiéramos clichés, el papá era como que marcaba límites, y la mamá era la que, si veía algo y quería algo, lo hacía a pesar de que sometía a los demás. Yo creo que eso de que si su mamá lo dejó, ¿no? Es cuestión ya de cada uno, porque yo, por lo que he visto en el capítulo, no es que su mamá sea consciente de lo que hizo Félix con Gabriel. Yo creo que ella piensa que Félix le pidió los anillos a Gabriel, y Gabriel se los dio. Porque eso es lo que menciona en el capítulo. Entonces, como tampoco vemos a Amelie viendo esta escena, creo que es por eso, por lo que le cree. Yo creo que Amelie ha pensado que Félix le ha dicho la verdad, y que por eso le ha dado el anillo. O sea, definitivamente yo siento que hay un conflicto entre hermanas, y yo no sé, o sea, como tú sabes que se juega mucho con los clichés, puede ser de que en el caso de la mamá de Adrian sea la buena y Amelie sea la mala, ¿entiendes? Entonces, me parece muy raro de que le pida propiedad de los anillos a Gabriel cuando inicialmente éste le pertenecía a su esposa. O sea, una vez que su esposa tiene los derechos de los anillos, ya puede hacer ella lo que quiera con los anillos. Entonces, a menos que se la haya arrebatado, lo cual dudo mucho. Yo siento que por herencia le cayó a la hermana. Exactamente. Es que acá justo Jackie, más como que para el lado de los anillos, y justamente hace poco hice un video sobre eso, yo creo que esos anillos, al ser anillos gemelos, le pertenecía uno a Amelie y otro a Emily. Y como yo había mencionado ya en ese video, creo que al tener uno para cada uno, Amelie le dio su anillo a Emily para que ella se lo dé a Gabriel, y por eso le pide uno de los anillos. ¿Tú crees que su unión ha sido tan fuerte? La verdad es que con respecto a los anillos hay muchas teorías, por eso hice un video aparte, y ahí menciono como seis teorías diferentes. Pueden verlo, pueden verlo. En este momento voy a dejar el link en los comentarios para que puedan ver el análisis completo que hizo Fangirl en relación de la teoría de los anillos, el misterio de los anillos. Al margen de eso, no cavando en el tema de quién realmente fue el creador de la personalidad de Félix, puede ser que su papá también haya sido el origen de la personalidad, o puede ser que haya nacido de Félix, en base en un ambiente malo familiar, de repente del día a día, de su contexto, sus amigos. Tal vez su carácter de ahora sea debido a cómo murió su papá. Sí, o tal vez siente que es culpable Gabriel de algo que no sabemos. Yo ya de por sí lo doy como que siempre ha sido malo porque lo relaciono con Chloe, que Chloe también va a ser una pesadita, pero puede ser que efectivamente nos muestren de que el personaje de Félix no fue así. Exacto. Y hubo un quiebre dentro del momento de ver a su papá. Además porque recuerdo que en un Instagram que publicó Adrian menciona que extraña mucho a su primo y que no lo veía hace un año y que se llevaba bien con él. Entonces para mí esta personalidad que tiene Félix es reciente. Yo supongo que debe ser por lo de la muerte de su papá. Entonces yo espero que veamos más de Félix en la cuarta temporada y nos muestren el trasfondo de este personaje. Finalmente vemos que nunca se llegue a arrepentir de lo que hizo. Ni siquiera al final, incluso si al final nos muestra una risa malvada. Y pues yo siento que el personaje fue construido de esa manera. Si fue construido de esa manera me parece un personaje muy bueno, muy bien planteado como futuro villano. Me encanta, me encanta la vileza que tiene este personaje. Esa capacidad para manipular es muy buena. Es muy buena e incluso algunos han mencionado que él podría ser el futuro Hathmod. Exacto, o sea, se planteó como una teoría muy muy ahí, pero yo siento que poco a poco se vuelve realidad, tiene más fuerza esta teoría. Entonces el personaje me encanta, me gusta que lo hayan planteado de esta manera, me gustaría ver más de él. Me parece un personaje muy muy interesante y con muchas posibilidades para ser desarrollado en la serie. La verdad es que sí, todavía no hemos visto de Félix su akumatización. Imagínate, no le hemos visto akumatizado y ya le hemos visto derrotando a villanos así como que boom, o sea, se acabó. Va a ser un rival fuerte. Va a ser un rival muy fuerte para el idioma que ya no, porque él solito se puede enfrentar a villanos akumatizados como si no fuera nada. Le habla al tú por tú a Hathmod y creo que realmente es un personaje muy potente, uno de los más malos que hay ahorita y que fácilmente podría reemplazar a akumat. Creo que incluso tiene un nivel mayor al de Lila. Tal vez. Sí, ya era bien mal mal. Porque físicamente puede pelear contra los demás. A diferencia de Lila. Ah, eso es muy perturbador. Exacto. Entonces, pues ahí me parece uno de los personajes interesantes de esta tercera temporada. Me gustó mucho la construcción que le dio Tomás Astruc y pues yo creo que sí entra en la categoría de persona tóxica. O sea, si la vida real lo conociéramos, entraría en la categoría de persona. Cabe aclarar que a pesar de que Félix es una persona tóxica, a mí, la verdad, en lo personal, sí me agrada el personaje. Era momento de ver un personaje, por así decirlo, frío en Miraculous Ladybug y con esa maldad. Porque siempre teníamos personajes como Marinette, Rey, Lila... Y también personajes negativos, pero medio malos. Exacto. O sea, por ejemplo, a Gabriela Gómez, medio malo. Medio malo. Tenemos ahí a Chloe, medio mala. Y que ya nos mostraban el propósito de su mamá. En cambio, Félix, hay más misterio. Es malo porque... Ahora, hasta ahorita es malo porque... Y no decimos que puede que cambie en el futuro. Porque las personas cambian. O sea, si vamos a leer a ver, puede cambiar. Pero eso, ya lo hemos hablado con Chloe, no exime de las actitudes pasadas. O sea, va a tener que arrepentirse de verdad y hacer algo para poder cambiar las cosas. Pero hasta ahorita, como villano de la serie, está muy interesante. Y nos gustaría ver su desarrollo en el proceso de la serie. Un buen personaje. Un buen personaje. Bueno, chicos, hasta aquí terminamos con este video. ¿Qué otro personaje le gustaría que analicemos? Si entran en esta categoría o no, déjenle en los comentarios. Un placer hablar contigo, Fanger. Un placer de hablar contigo, Fando. Ya saben, visiten el video de Fanger que está saliendo en este momento. Para que le piquen y vean las teorías que han salido en relación. Que ustedes mismos han construido y que Fanger también ha podido ordenar. Sobre la teoría del misterio del anillo, los anillos de la familia Graham. Muchas gracias, chicos, por estar en este video. Muchas gracias, Fanger, otra vez. Muchas gracias, Fando. Y nos vemos en el siguiente video. Ah, sí, por cierto, estoy muy mal de la garganta, por eso estoy hablando un poco serio. Pero es porque me está doliendo mucho la garganta hablar. Muchas gracias, chicos. Bye, cuídense. Bye, Miraculers. Bye, Miraculers. Bye, Miraculers. ¡Gracias!